Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un forfiesta blanco y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan los pasos fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenar el cuello con polvos pica-pica Sufre en amor, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica-pica Sufre en amor, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica-pica Le he quemado su gente Se ha comprado cinco o seis Voy a destrozarle el coche Lo tengo preparado Hoy esta noche, no te dirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás conmigo Volverás conmigo Volverás conmigo Sufre en amor, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica-pica Sufre en amor, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica-pica Sufre en amor, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica-pica Sufre en amor, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica-pica